Esquema musical Sexto Domingo de Pascua Buen día y bienvenidos a nuestro canal Coro Jesús Sacramentado Uza. Hoy estamos aquí compartiendo contigo el esquema que nosotros preparamos para este fin de semana. Nosotros preparamos nuestro esquema recordando que para los otros dos siguientes fines de semana tenemos la Ascensión del Señor y Pentecostés. Entonces teniendo esto en cuenta, este domingo sexto de Pascua es una introducción a estas dos grandes celebraciones. Comencemos no sin antes invitarte a suscribirte a nuestro canal. Para el canto de entrada nosotros tenemos el canto Abba Padre de Virginia Bissing. ¡Gracias! 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 Que te alabe el Señor, aleluya Las naciones con jubilón te canten Porque juzgas al mundo con justicia Para el ofertorio tenemos este bonito canto Titulado Derrotó a la muerte de Samuel Soto Para nuestro canto de comunión nosotros elegimos Ven Espíritu Santo y recuérdanos al Señor Del autor Faustino Hernández Ven Espíritu Santo y recuérdanos al Señor Que con su cuerpo y su sangre A su iglesia santificó Ven Espíritu Santo y recuérdanos al Señor Que con su cuerpo y su sangre A su iglesia santificó Para la poscomunión nosotros seguimos con Jesús está vivo Del autor Marcos López Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está presente Dios es real Para nuestro canto de salida Tenemos este muy bonito canto No queden tristes aunque me voy De los autores Pedro Martín y José Oliva No queden tristes aunque me voy Aunque me voy Yo volveré No queden tristes aunque me voy Aunque me voy Yo volveré Voy a la casa de mi padre A prepararle su lugar Que de en tristes Y ya con esto damos por terminadas las recomendaciones Para este sexto domingo de Pascua Te quiero recordar que todos los cantos que aquí te compartimos Están disponibles en nuestro canal Jesús Sacramentado Usa Y en el link de cada uno puedes encontrar la letra y los acordes En la descripción de este video Aquí abajito Te voy a dejar los links Para cada uno de los cantos Pues ya solo nos queda agradecerte Por estar aquí Por compartir Por seguirnos Somos un coro Que al igual que el tuyo Quizás está aprendiendo cada día algo nuevo Y nos gusta mucho compartirlo con ustedes Que Dios y la Santísima Virgen Te guíen y te acompañen siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!